Nuestra agüita hirviendo que es bastante importante, eso previo mi querido Jorjito. Lo que estamos haciendo también, para la explicación para ustedes que están en casa, ¿por qué estamos empleando ese pedacito de grasa del cerdo? Eso es lo que quería decir, porque miren, tenemos tres hornillas, una que está sin nada, la otra está con agüita hirviendo y en esta, espero que quiero agarrar, está bien, allá, tenemos un pedacito de grasa ahí como que cociéndose. Está en realidad quitándose la materia, la grasa como tal nos está proveyendo de esto, de esto que vemos acá. Ah, o sea, no es aceite. No es aceite, no es aceite, porque, a ver, no le vamos a poner más manteca al chancho. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprovechar esa grasita que tiene la propia pieza, la chuleta de cerdo, para luego poder ahí sofreír lo que van a ser nuestras cebolitas. Me agrada bastante, porque muy aparte de que este va a ser en realidad nuestro aceite, es que le va a agregar más sabor. Claro que sí. Muy bien. Se llaman estrategias gastronómicas, pero ahora yo necesito que te vengas a este lado. Perfecto, véngase por acá. ¿Qué le paso? Preciso tu gran colaboración, vamos a empezar con aquello que tiene que tener bastante sabor, la cebolla. Muy bien, antes que todo, ahí ya estábamos arrancando los ingredientes, mi querido Jorgito, por favor. Para usted, amamos de casa, agarre el lápiz, lapicero, el celular, como quiera, luego revísalo en la red, tenemos los ingredientes. ¿Qué necesitamos? Empezamos para esta mañana con el invitado principal, la racacha, que ese es el ají del que vamos a hacer. Siempre, 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 siempre con agüita, amamos de casa, porque todo tubérculo tiene almidones. Por lo tanto, vamos a hacer de que los almidones vayan bajando un poquito. Y para que no se oxide, ¿verdad? Correcto. Muy bien. No, vamos, vamos que venimos cultos. Estamos aprendiendo. Luego tenemos la cebolla. La cebolla puede ser a la pluma o repicada en cuadritos, en cuadro uno a Brunois. Vamos a utilizar ají, ají colorado. Si usted quiere colocar ají amarillo por tradición, métale, no hay ningún problema. Vamos a emplear también tomate y limones. El limón es para no utilizar mucha sal. Perfecto. No por más, es mejor. Luego tenemos los condimentos, como siempre, sal, pimienta, comino, un poco de orégano para darle más aroma. Y yo voy a aportar con el omega. Y tenemos el ajo, un antioxidante al igual que la cebolla, para reforzar los sabores. Como siempre, tu chuletita, la pizza que usted desea. ¿Quiere hacerlo con costilla? Con costilla. Hoy optamos por una buena chuleta de cerdo. Perfecto, mi gente. Ahí tenemos todos los ingredientes. No por más, es menos. Ahí estamos aprendiendo. Es mejor. No por más, es mejor. No por más, es mejor. Ahí vamos aprendiendo aquí los términos gastronómicos de nuestro invitado. Muy bien. Alan también lo escuché decir. ¿Verdad? Creo que sí, ¿no? Ya, ¿qué le pasó? Esto, ¿verdad? Pongamos las cebollas. Ya. Ponemos la cebollita. Ojo, nuestro aceite. No, en realidad, nuestra grasita. Ha sacado todo ese juguito y eso estamos utilizando para poder cristalizar. Muy bien. Es un término muy culinario. Vamos a cristalizar o perlar nuestra cebollita. Y evidentemente estamos utilizando la materia grasa propia, propia del cerdo. Va a dar bastante sabor, ¿verdad? Va a dar bastante sabor. No le ponemos sal, no ponemos nada. Ya, solamente en la parte del cerdo, que es lo que botó la grasa. Y vamos a emplear las cebollitas. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más le pasó? Ah, aquí viene, aquí viene, señores, al reto del millón. Ah, ya, pero... Ok, vamos a agarrar y así. Ah, son gruesos. Para acelerar, claro, para acelerar la cocción. Porque lo que queremos es que se sienta la recacha. Ya. Si nosotros hacemos en este corte, ¿no? Que estamos garantizando el tiempo y la calidad de cocción del elemento. Ya. Por lo tanto, yo te exhorto. Ya. Para que hagas unos cortes así, regulares. Medios. Medios. Ni muy grueso ni muy delgado. Ni muy grueso ni muy delgado. Que esto nos va a ayudar para la cocción. Así, no. Así, no. Así, sí. Así, sí. Perfecto. Pero, dejo esta vez en tus manos para que veamos esa habilidad escurina. Muy bien. Más abajo. Ahí. Y bueno, el hecho de que estamos perlando y cristalizando está bien. Muy bien. Ahí va haciendo la cebollita. Con calma, correcto. Aparte, ya, pues, estoy a días de casarme con Jorjito. Así que tengo que aprender, pues, aquí ya. El amo de casa voy a ser. Hombre, ¿cómo es? Hombre que cocina, enamora. Claro. Y si lava, encanta. Ah, y si plancho. No, hermano. Ya no necesitas casarte. Muy bien. Ahí vamos haciendo, ojo, estamos haciendo un corte medio, ¿verdad? Estamos haciendo, en realidad, unos vichis. Ya, este es un corte vichis que nos va a servir para garantizar el tiempo de cocción de nuestra racachita. Porque es una racachita que está bastante tierna. Ya le quitamos el exceso de almidón. Y ustedes allá en casa pueden seguirnos en este paso a paso porque no es una preparación tan, tan, tan complicada. Perfecto. Ahí vamos. ¿Esto lo voy poniendo al agüita? Lo vamos colocando al agüita. Muy bien. Agarramos, ojo, nos hemos lavado bastante bien la manito antes. Vamos poniendo, esta es agüita hervida. ¿Cuánto tiempo está hirviendo? Vamos o menos, le vamos a hacer hervir unos 25 a 30 minutitos. Aprovechando también que tenemos la grasa del divino sol y vas a ver cómo se aceleran las cocciones. Perfecto. Veo que tu cebollita ya tomó color, ¿no? O sea, en realidad ya se cristalizó. Se va cristalizando, pero no por ello quiero decir que está. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, mambo de casa, de que realmente está la cebollita? Cuando nosotros empezamos a presionar con la whiz, con la espátula, con lo que tenga en casa, y si suena, hay un sonido. Un crunch. Exacto. La gastronomía no solamente es agarrar aceite, su grasa, sí. Tiene sonido. Es una forma de hacer música. Entonces, vamos escuchando cómo va sonando nuestros elementos. ¿Y no tiene que sonar? No tiene que sonar el crunch, porque tiene que estar bien cocinada. No cocida, bien cocinada. Cocinada. Muy bien, yo ya cumplí con mi tarea. Perfecto. ¿Qué quiero avanzar? ¿Qué pongo acá? Aquí podemos colocar, me parece bien, pongamos un poquito la chuleta en un fuego así, medio, medio, medio... ¿Ya? ¿Aceitito sí? No, en este caso vamos a sellarla. Ah, ya, claro. Posteriormente vamos a colocar, dejemos que la materia grasa del cerdito bote en nuestro poder. Mira estas chuletitas. ¿Te gustan? Yo te voy a recomendar una. Una con huesito, ¿verdad? Exacto. Acá teníamos una con huesito en el escudo. ¿Por dónde está? Ahí está. Ah, ya, me encanta. Sabes mucho de cocina, mi querido Jorge. Estoy aprendiendo, mi querido Jorge. Hay que aprender. La verdad es que con el programa muchísimas personas como yo, que, bueno, no saben mucho cocinar. Ok. Con todos los secretos que vienen a darnos los cocineros, los chefs. Sí. Es como que nos ayuda bastante. Ah, te vi en los programas de buscando acá por la ciudad del Alto también. Me encanta aprender de las caseritas. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo ahí. Déjame saber enseñando así poquito a poco. Saber enseñando y con eso ya tenemos garantizada parte de la cocción. Muy bien. ¿Nuestra racachita cuánto tiempo? 25 minutos a 30. Vamos de casa, no se preocupe si tienes la presión. Eso yo voy a preguntar. O la presión va a reducir a máximo 10 minutos exagerando, pero desde que colocamos a la hornilla. Cuando empiece a sonar nuestra horita presión, calcúlele 3 a 5 minutos en el peor de los casos. Perfecto. Nuestra chuletita, qué cosa tranquilita. Que se vaya cocinando tranquila. Porque el chancito igual tiene que cocer bastante bien, ¿no? Correcto. Al igual que nuestra cebolla también, no vamos a arrebatarla. Y posteriormente vamos a colocar los ajíes y condimentos que van a ser el sustento al pato. Perfecto. A ver, voy a pegar la cebolla para ver si ya está lista. Empújala, empújala. Ah, ya está. Mira, ya no hay sonido. Sí, no hay sonido. Muy bien, entonces le echamos nuestro acicito. Eso te quería preguntar. Estamos utilizando ají rojo, pero yo a lo que he visto más tradicional es el ají amarillo, ¿verdad? Correcto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No has encontrado? No, 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 no. Es una decisión propia, es una línea de cocina que manejo. Me gusta mucho sobre la organoléptica. La organoléptica es el plato, su aroma, su textura, cómo lo apreciamos, el color que tiene y obviamente su arquitectura en la posición en la que vamos a colocar este ají de arracacha. Ahí para que los rastes. Claro. Ah, ya, muy bien. Entonces, obviamente esto es opcional. Sé que tradicionalmente lo vemos la arracachita amarilla, porque es por el ají amarillo igual y por su color que también ya tiene. Pero el día de hoy lo estamos haciendo con este ají rojo. Porque le vamos a dar una característica muy, 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 muy peculiar. En Potosí, en Sucre, generalmente el ají rojo destaca porque precisamente aporta un sabor un punto diferente. Perfecto. No es solamente el color. También hay un aporte de sabor que va a sopesar porque nosotros amamos de casa. Ustedes que están allá preparando junto a nosotros, colocan un poquito de limón al cerdo. Ah, ya. Un poquito de limón. A uno. Acá no, acá no. Ya lo vamos colocando. Pero voy a estar partiendo. No es como va sangrando. Si tenemos la imagen acá, notas como va sangrando, vas botando ese suerito. No es sangre, por si acaso. Ya. Eso es lo que llamamos el plasma. Entonces, ¿qué rato le doy la vuelta? Ahora es el momento donde puedes colocar el limón para posteriormente dar la vuelta. Muy bien, mira. ¿Cómo se va haciendo nuestro ajícito? Le vamos a meter limoncito. ¿Harto o más o menos? Está bien esa cantidad. Ya. Por tu culpa va a ser... No, no es cierto. Está bien, está bien. Vamos bien. No por más es mejor. Claro, no por más es mejor. Recuerden, en la vida todo exceso siempre viene mal. Ya. No por más es mejor. Queremos darle buen sabor. Coloquemos la cantidad precisa y necesaria, que es un toque. Que la vida está hecha de toques mágicos. Ya vamos. ¿Qué estamos haciendo? Vamos. Lo que estamos haciendo es que es la parte final. Vamos a colocar estos tomatitos para que se integran a nuestro ajícito. Ah, ¿solo el tomate? Sí, solamente el tomate. Y luego vamos a colocar la carne para que vayamos haciendo lo que va a ser el punto final. Pero antes, antes, mi querido amigo, compañero del producto, quiero que me digas, ¿por qué te has guardado este producto? Esa es la cacha. Esa es la rocachita. ¿Por qué te lo has guardado? ¿Qué pensabas hacer? ¿Qué estás hablando, Jorjito? Aquí está. Mirad, no. O sea, me lo he guardado porque yo no quería picar. Ah, no lo quería picar. Es que ya había picado mucho. Ah, mirad vos. Pero como las cosas, así usted ama, mamo de casa tiene que aprender. El muchacho dijo, me voy a cazar, que yo ya, bueno, termine de hacer la racacha. Tú colocas la racacha y yo voy a estar preparando la carne para poderla saltear. A ver, ya, muy bien. Bueno, vamos. Tú dime, Coquito, porque yo tengo que saber qué hacer. Agarrá y colocas sin escurrir, mamo de casa, sin escurrir. ¿O sea, con el agua? Con el agüita más, colocamos a nuestro ajícito la racacha. ¿Qué, qué, 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 con el cucharón? Ah, con el cucharón, ¿no? ¿O de una? No, 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 con el cucharón. Ya es. Me quiero hacer al vaso. Vamos a ponerle entonces así. Con calma. La racachita que ya está bien cocida, ¿cuánto tiempo ha cocido esto? Esto ha cocido casi ya más de 45 minutos. Perfecto. Esto, te quiero consultar, si se llega a cocer de más, ¿se deshace? No, no, ¿eh? ¿O sí? El punto de cocción en realidad es ese, ¿no? Tiene que estar bastante tierno porque ahora va a amalgamarse los sabores junto con el ají. Así que esta tiene que deshacerse. Ah, ya, perfecto. Recordemos que nuestro ajícito es, obviamente, cebollita bien picadita. Lo hemos cristalizado. Le hemos puesto a eso también nuestro ajícito rojo, que estaba, obviamente, hecho en batalla. Yo ya sé identificar. La verdad, yo ya identifico si me están engañando, si es en batalla o no, o si... Porque aparte del sabor, en la textura yo lo veo. ¿Sabías que eso se llama? Y para todos ustedes en casa, ¿qué se llama? Tener ese privilegio de reconocer el origen de los productos, se le llama gastronauta. O sea, ¿soy un gastronauta? No, es un gastronauta. ¿Me voy a la luna con comida? No, no dije astronauta, dije gastronauta. El gastronauta es una persona como tú. Que ya estoy ubicando, ¿no? Oh, demasiado bien. Ah, como dicen, en casa van a comer delicioso todo el tiempo. Oh, es un gastronauta. Miren, quiero que vean nuestra aracachita, entonces, ya se ha juntado con nuestro ají. Ojo, eso también lo pueden hacer con ají amarillo, que en realidad es más tradicional. Sí, mucho más tradicional. Pero aquí nuestro querido chef Borjito nos ha dicho que obviamente está utilizando ají rojo porque le agrega más saborcito. Más sabor y también por la parte, repetimos, ¿no? La parte organoléptica que es esto de ver. Ahora sí necesito que me ayudes. ¿Ya? ¿Me sostienes tu micrófono ahora? Claro que sí. Amamos de casa secretito para que la chuleta no se te haga así chiquitita. Eso, a ver, ¿qué ha pasado? Vamos a agarrar y vamos a cortar un poquito la parte de la grasa. Ah, o sea, la grasita es la que se encoge. Claro, esa es la que se encoge. Como es lo que te pasa con la carne con el nervio, ¿no es cierto? ¿Cómo? Entonces exactamente igual, cuando tenemos carne roja, la parte de los nervios es la que va a hacer encoger la carne. Claro, la clave es que no se encoge el nervio. La clave es que no se encoge el nervio. Ahí ponemos. Vamos, mi querido gatito. Uno, dos y tres. Ahí está. Muy buen tip, muy buen secreto. Ojo, ahí vamos entonces haciendo nuestras chuletitas. Claro que sí. De a poco. De a poco, de a poco. Luego termina esto y yo a degustar, a estar ámamo de casa, a disfrutarlo. ¿De qué mercado ha comprado todos estos ingredientes, chef? Todos los mercados, bueno, todos los ingredientes vienen del mercado de Miraflores. Ah, ya. Ah, qué lindo. Vayan a próximos. Pensé caceritas muy buenas, pero también usted debe tener su casera especial. No se olvide, la fidelidad se la gana uno día a día. Porque esta receta ya se cocinó. Mi querido chef, ya estamos emplatando. Ya estamos emplatando, es la parte final. Yo sé que a ustedes les va a levantar curiosidad. Vamos a colocar aquí nuestro emplatadito. Miren, es de la textura, es de la consistencia que tiene que tener, ¿verdad? La textura que tiene que tener nuestro ajicito, tiene que estar bastante espesito porque eso es lo que va a aportar también el sabor. Y la racacha que viene, mira que debe ser una de tus dos más ricos y dulces que tenemos acá. Yo les voy a contar un secreto. Nuestro ajicito se estaba secando y lo que hemos hecho es ponerle el agüita de lo que es la racacha, ¿verdad? Claro que sí. Eso para que no pierda la hidratación y podamos contar con el elemento y la consistencia que estamos buscando. La carne, por favor, siempre bien cocinadas las carnes. Si notas el huesito, está bastante bien cocinado. Ya. Este viene la parte... Y mira, por los cortes que hemos hecho, no se ha achicado. Claro que no, no se ha achicado. Usted, vamos de casa, usted cacerita que está pensando en hacer este platito y dice, es que se me achica la carne, es que luego se ve feita. Ese es el secreto, cortar un poquito para que incluso pareciera que fue una carne mucho más rara. ¿Y este es un emplatado más gourmet? Este es un emplatado mucho más abstracto. No queremos mostrar la naturalidad del elemento. La carne como todo... Lindo, esto es piedrita, ¿no? Esta es una piedra de laja, es una baldosa de laja que también sirve para hacer cocciones cuando no tenemos cocina. Perfecto. Porque se refleja así mismo. ¿El orégano? Aquí tienes el orégano. Ahora sí, póngale gusto y sabor. Aquí nomás, ¿no? Exacto, muy bien. Mira, ¿y a la carne? El orégano por el omega, por si acaso. A la carne no, porque la carne ya viene saborizada. Muy bien, vamos a agarrar bastante sabor con esto. Muy bien. Mira, hay para más platitos. Hay para más platitos. Mi querido chef, por favor, usted lleve la piedra. Venga, vénganse por acá. Nosotros nos acomodamos en nuestra mesita, porque quiero hablar con usted para que la gente, chef, lo busque en las redes sociales, números de contacto, donde podemos mostrar su gastronomía también. Muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias a Santa Cruz, Bolivia. En realidad no la podemos demostrar acá, en el mejor programa que tenemos de cocina. Y si usted quiere que se le asesore un poquito de lo que es su restaurante, o que sea unas tablitas con vino y queso, 77252584. El Chef Perfomencias para ustedes, para servirles.